Toma tres. Toma por viejita. Se quiebran los cántaros de la tierra, abriendo los párpados del firmamento. Bajando en el rayo que cruza la noche y la bruma, despierta a los changos la voz del ancestro. De hueso es la flecha que cae del cielo, teñidos de azul, vestidos de lobo. Montando en el puma señalan al hombre y su invento, gentío de ánimas en el desierto. La luna se pinta la cara de greda. Germina en el monte un vocablo de piedra. Golpea el tambor, la mano de barro resuena. La llama del fuego de cada caverna. La luz de su canto es el fuego de guerra. No quieren al hombre con hambre de dioses. Se encienden los astos con furia del robo y señalan que solo en silencio florece el desierto. Se encienden las almas que habitan la noche y cantan que solo en silencio florece el desierto. La luz de su canto es el desierto. La luz de su canto es el desierto. La luz de su canto es el desierto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!